7 de la mañana con 28 minutos, amigos, muy buenos días, bienvenidos a Puntos de Vista, les saluda Eliezer Hernández y a esta hora nos conectamos con el Estado Arago a través de clase 91.5 FM, la emisora perfecta, también Ciudad 106.1 FM en los altos milandinos y Tropical 100.1 en Guarenas, Guatira. Y vamos a estar conversando con Andrés Giuseppe, el eje economista. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación. En primera instancia queremos conocer, y fue noticia el día de ayer, ya hay algunas personas aprendidas en nuestro país por la venta ilegal al precio paralelo de las divisas. ¿Esto por qué está ocurriendo? Bueno, esa noticia sí es buena, es buena porque ya nosotros los venezolanos ya pasamos esa experiencia amarga, triste, lamentable para el país de lo que es la manipulación cambiaria. En el año 2016, 2017, 2018, 2019, vimos como a través del dólar paralelo, que es un factor perturbador de la economía, un factor externo, que conjuntamente con las sanciones de bloqueo, eso dificulta pues que una política económica que un país enrumba al desarrollo, al crecimiento, y bueno, esa experiencia nefasta de control y manipulación del dólar paralelo, el gobierno como que lo está corrigiendo. Y eso es lo que hay que hacer, porque es un tema de educación ciudadana. Aquí la gente tiene que denunciar para que no ocurra lo que pasó, porque nosotros vivimos aquí una perinflación de casi 350 mil por ciento en un año, en el año 2019. Para evitar eso, evidentemente, que hay que detener a los especuladores, y eso tiene que ver con, mira, incluso la corresponsabilidad social, el artículo 326 de la Constitución, el ciudadano, el empresario, todos tienen derecho a tener una economía estable, evidentemente, pero tiene que contribuir también. Entonces, si tú te enteras que un especulador allí te quiere vender un producto que está en cierta forma con un precio acorde y de repente te aumenta 10, 15 por ciento un día para otro, tienes que denunciarlo, porque, mira, hay, porque tú estás aumentando, si es que hay una estabilidad cambiaria. Eso hay que reconocer, el gobierno haya estado divisas suficientes, que es lo que requiere el mercado cambiario a través del sistema de mesa de cambio que está establecido por el Banco Central de Venezuela, y que eso hay que reconocerlo, ha contribuido a que el tipo de cambio se haya estabilizado por lo menos en el último año y medio. Mira, apenas de enero hasta hoy miércoles, 23 de octubre, ha aumentado 9 por ciento, 9,7 por ciento el tipo de cambio oficial. Ahora, porque ese aumento, sobre todo en el último mes, o en las últimas semanas, incluso de tres puntos. Sí, bueno, porque es el ciclo económico, cuidado con eso, hay un ciclo económico natural, fin de año, presidenta de las navidades, y eso requiere, en cierta medida, una demanda de divisas por parte del comercio. Bueno, me adelantaste la navidad, yo tenía un previsto equipar, aumentar los inventarios para finales de noviembre, diciembre, entonces ahora tengo que, bueno, la gente supuestamente ya está pagando, hay nada, no está pagando recursos, la gente está movilizándose un poco más la economía, entonces eso, necesariamente el comerciante requiere más divisas, sobre todo una economía como la nuestra, que depende mucho de las importaciones, entonces eso es una falla que tenemos allí, pero evidentemente que la gente, ¿dónde va a pedir divisas? Va al Banco Central de Venezuela. Pero el tema es que, bueno, el que recibe divisas al precio oficial, que es el valor oficial, que es 39 dólares, 39 bolívares por dólar, más o menos, tú no puedes después venir a venderlo a 48, 47, así, casi 23% diferencial, que evidentemente eso es un negocio para los especuladores que quieren transar el dólar de una manera ilegal. Y ahí es necesario que el Estado aplique las medidas, los correctivos, una forma de corregir eso, bueno, ah, no, es sanciones, es pecuniaria. Hermanos, aquí hay que sacar una propuesta que hicimos nosotros, los profesionales y técnicos de la revolución, hace cuatro años atrás, nosotros habíamos dicho, mira, las sanciones, el denunciante debe ser, mira, deben retribuir un porcentaje de la denuncia, si tú vienes un especulador, una persona que vende un abasto, o un comerciante, un mayorista, lo que sea, y tú lo denuncias y se demuestra que especuló y está, mira, y la sun del gobierno le apica una medida, a mí me tiene que dar un porcentaje de esa denuncia. Si eso ocurre, entonces ahí el ciudadano, mira, se comenzaría a denunciar permanentemente y eso incluso no serviría para ingresos del Estado, porque el ladrón tiene que pagar, hermanos, pagar ya sea con cárcel o pagar por lo menos sanciones pecuniarias. Entonces eso es parte del control social que hay que implementar. Esas son medidas de control, porque la especulación, señores, cambiaria, hace daño a la economía. Aquí nosotros no podemos tener, el gobierno haciendo esfuerzos, mira, para vender un barril de petróleo, ingresarles de divisas, inmediatamente lo inyecta ahí a la economía, porque ese es un elemento perturbador. Las reservas internacionales no aumentan. Y tú ves que el presidente, el gobierno permanentemente vive inyectándole dólares a todos los especuladores esos que les gustan. También divisas para importar, para traer mercancía, para inundar la economía de mercancía importada, de carros, de ropas, de bisutería, lo que sea. Ah, bueno, esa economía importadora de oficio vive chuleándose, en términos figurados, chuleándose al Estado, porque no son capaces de producir bienes nacionales que hagan crecer la economía nacional. ¿Cómo se hace esta importación con las medidas coercitivas unilaterales las que son víctimas del pueblo venezolano? No, aquí la economía nuestra se ha adaptado. Si usted puede analizar el comportamiento económico de Nicolás Maduro en temas económicos, valga la redundancia, ha sido una economía adaptativa. Se ha venido adaptando a las circunstancias, a las circunstancias del bloqueo, de las sanciones, de las limitaciones de PDVSA. Mira, Nicolás Maduro, en mi perspectiva no tenía suerte. En PDVSA, todos los que ponen ahí terminan siendo unos corruptos, otros terminan siendo unos ineficientes, otros terminan siendo conspiradores. Es decir, ha tenido muy mala suerte. En 10 años, mira, no pega una con presidente PDVSA. Es un tema que preocupa a los venezolanos porque la industria petrolera es la principal fuente de ingresos del país. ¿Y cómo afecta esto a los venezolanos? ¿Cómo afecta esto a los venezolanos? El hecho de que quienes pasan por PDVSA, como usted bien lo dice, tienen luego alguna consecuencia. Claro, evidentemente es la principal fuente de ingresos de la economía, la principal fuente de apalancamiento de nuestra economía. El 95% de las divisas que ingresan al país lo aporta la industria petrolera y evidentemente que con eso se planifica el gasto público. Con eso incluso si aumentan las recebas internacionales, puedes aumentar la liquidez monetaria y puedes aumentar el salario. Es decir, la economía tú no la puedes ver linealmente. Es un sistema bien complejo. Sin embargo, hay que tener controles de factores externos que perturban la economía. Dos factores que perturban. Que no los puede controlar el gobierno de Nicolás Maduro, que es una variable que tienes que tenerla allí y que tienes que ir adaptando a las circunstancias de lo que termine lo exterior. Son las sanciones y el tipo de cambio paralelo. Cuando ellos comienzan a actuar, cuando comienzan a presionar con las sanciones coercitivas, medidas coercitivas unilaterales, el gobierno tiene que ver, reacciona o se anticipa, pero se adapta y la economía sigue. A pesar de todo eso, hemos visto que la inflación está bajando, el tipo de cambio se ha estabilizado y estamos viendo un foco, un foco, yo diría a nosotros, hay un foco ahí de perturbación con la manipulación cambiaria. Eso hay que detenerlo. ¿Con qué? Con conciencia. Aquí tiene que haber una campaña de educación, de educación ciudadana. El que te especule, señores, tú te contribuyes. Si tú pagas una mercancía que tú sabes que te están cobrando dólares paralelos y en cierta medida tú no haces nada, tú eres cómplice de la autodestrucción de la economía. Tú tienes que detener, denunciar y que el Estado más bien te pague, eso se puede hacer un plan allí, págame por denunciar a ese ladrón que está allí y vete a los presos y dame mi comisión y eso va a generar una economía distinta. Ahora, eso es un deber venezolano, cobrar por eso también puede vencerse como a un acto de corrupción, porque vas a cobrar por hacer un bien para el pueblo venezolano, vas a hacer pauta. A regreso seguimos conversando con Andrés Giuseppe, el economista. Amigos, esto es Puntos de Vista, ya venimos. Siete de la mañana con 38 minutos, estamos de regreso con más de Puntos de Vista, conversando el día de hoy con Andrés Giuseppe, economista, y quedamos en la parte anterior de esa propuesta que usted nos dice que le paguen a las personas por hacer la denuncia. ¿Cómo se puede calificar esto de que te paguen por hacer un trabajo incluso social? Es un deber del venezolano denunciar lo que está ocurriendo. Evidentemente, pero eso es una política de estímulo, de incentivo, incluso de educación ciudadana. Denuncia y el Estado te va a retribuir por tu colaboración a detener el ladrón. O sea, te pagamos por tener educación. No, 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 la educación, no, no, no. Lo acaba de decir, la educación venezolana, usted tiene educación de denunciar a alguien que está mal, pero le van a pagar por eso. Pero eso ocurre en todos los países del mundo, eso ocurre en Estados Unidos, eso ocurre en Argentina, eso ocurre en Inglaterra. El que denuncie, señores, para que sepan, ¿por qué controlar la infracción en esos países? El especulador da preso, incluso el que denuncia de, bueno, mira, tú me hiciste un daño a mi perjuicio y me retribuyes por lo que tú me hiciste. Es decir, aquí lo que estamos tratando es que, ante ese fenómeno que es nada más propio de la economía venezolana a nivel mundial, que es el dólar paralelo, y también Argentina lo sufre, por cierto, bueno, es una medida de control social, de rechazo social al ladrón. Entonces, ¿qué pasa? La gente, bueno, me sigue robando, como nos robaron a todos los especuladores, ahí vimos a los empresarios, esos que están en Fe de Cámara, el Consejo de Comercio, Benanchana, Polar, como todos los días aumentar la harina, panas, acetomates, la mayonesa en el año 2017. 2017, 2018, 2019, y todo el mundo tenía que pagar y quebrado, a todo el mundo lo quebraron, porque no hubo sanciones. ¿Y para qué están los órganos de inteligencia y policiales de nuestro país? Evidentemente, pero el tal es la corresponsabilidad de la Contraloría Social. Aquí hay una ley que no se pone en ejercicio. Pero la ley de Contraloría Social no dice que te tengo que pagar por hacer tu trabajo. Sí, pero es una medida de estímulo para garantizar que el ladrón, mira, si tú me robas yo voy a ganar unos reales contigo. Esa es parte del control social, ¿vale? Contraloría Social. Rechazo del pueblo a los ladrones. Y bueno, yo te voy a denunciar porque tú eres un ladrón. Entonces, eso inmediatamente, mira, eso va a acabar con los especuladores cambiar. ¿Y dónde tú juegas? Un especulador cambiador. Es como que si tuviera un tipo que estaba ahí vendiendo droga, te voy a denunciar, chico, tú estás vendiendo droga, es lo mismo. Es el deber ser. Bueno, está bien, el deber ser. Pero no tengo por qué cobrar por eso. No, no, este caso es un incentivo para que haya una cultura, porque aquí lo que hay que cambiar es la cultura de... La cultura de que el Estado te dé por hacer las cosas, no es un Estado paternalista. El Estado va a utilizar un sistema social prácticamente para que lo ayude al Estado, porque el Estado no tiene mil funcionarios, dos mil, seis mil, veinte mil, cuatrocientos mil funcionarios para que... ¿Y los consejos comunales? Bueno, entonces, bueno, los consejos comunales son estímulos en los consejos comunales, eso es un ingreso para el consejo comunal... ¿Y el consejo comunal recibe dinero por eso? ¿O es el trabajo social que debe hacer? No, debería ser un estímulo para que la gente que denuncie, el Estado le pague una retribución. Bueno, si el Estado demuestra que... ¿Un Estado paternalista que te da por todo? No, yo te estoy ayudando, Estado. Págame por ayudarte a controlar, para controlar tu gobierno. Bueno, entonces es un funcionario público. ¿Ah? Entonces convierte en un funcionario público. Claro, no, el funcionario público es un... Para eso te lo han dado el mismo inteligencia del Estado, los organismos policiales. Sí, pero no tienes 300 mil policías. ¿Y cuántas inteligencias hay? Pero tienes 300 mil personas que están todos los días siendo robadas con una persona vendiendo una harina pan, una sasa de tomate, una mañonesa, un lo que sea, un pantalón, una camisa con un dólar que es un delito. Hay que detener eso. La única forma que yo veo es incluir en la ecuación estratégica para detener a los delincuentes, a los ladrones, a los estafadores, que todos los días vemos por ahí que reciben dólares a 39 y lo venden a 48, se ganan 20. Mira, es que recibe 100 dólares por el gobierno, bueno, se gana 23 dólares inmediatamente, mira, lo recibe a 39, tú lo necesitas, dame 48 y se gana ahí sin esforzarse nada, mientras que hay empresarios que están invirtiendo, emprendedores que están buscando un crédito en el Estado para poder impulsar esta economía, para poder impulsar este país hacia adelante. Tienen unas mafias allí, esperando que el gobierno me dé un contrato allí, unas divisas para yo, en vez de ir a hacer lo que voy a hacer, lo que hago es, se lo vendo a él, se lo vendo a él y me gano un poquito de millones de dólares. Eso es totalmente cierto, incluso en el menudeo, incluso en el que usted por su WhatsApp coloca una venta de dólares y se lo quiere vender también, o comprar a otros precios. Eso, evidentemente, eso, eso, hay que rechazarlo, evidentemente, pero hay que comenzar con eso. Y vamos a involucrar a la sociedad en esa lucha para evitar rechazo total a los manipuladores cambiarios, a los que reciben dólares. Porque el Estado ha hecho un esfuerzo, mira, el Estado está quemando los dólares del petróleo, tristemente, para esos importadores. 95% de las divisas que entran al país, las genera el petróleo, que las genera el Estado, que son de todos los venezolanos. Bueno, entonces tú ves ahí, hay una cola en los bancos, puros importadores, mira, necesito otra vez chancleta, necesito otra vez pendra, necesito otra vez bisutería, una chaqueta exportada, además para acá, y te inundan la economía. Entonces, el agricultor, el ganadero, el venezolano no tiene posibilidades de la divisa porque hay una cola ahí de amigos, algunos amigos del gobierno también, y otros especuladores y otros empresarios de Fede Cámara cuando se comienzan a esos que están ahí, dame los dólares, Nicolás. Nicolás, recibiste 100 millones de dólares, dame para acá 90 esos millones de dólares y no le des nada a los trabajadores. ¿Cómo tú aumentas salarios si no aumentas la recepción internacional? ¿Cómo te aumentas salarios si no aumentas la liquidez monetaria? Y la garantía para aumentar salario en Venezuela es que tengas una liquidez monetaria que esté orgánica, que esté respaldada por recepciones internacionales. Pero si cada vez que aumentas y vendes petróleo, los pocos que vendes, el petróleo, 900 mil un día, 800 mil, no sé, los pocos que estás vendiendo producto de las sanciones, limitaciones que tenemos, entonces se lo bajas a unos importadores y no aumentas nunca las recepciones internacionales. Y entonces se aleja cada vez las posibilidades que someten salario. Entonces es un tema que hay que ver el sistema económico de una forma adaptativa y te adapta a las circunstancias. Y una circunstancia actualmente es evitar que los especuladores cambiarios vuelvan a tomar el control del país, chico. Eso es lo que tú vas a luchar. Ahora, estamos esperando que Venezuela en cualquier momento entre a la comunidad de los BRICS. Y en una de las situaciones que se ha dicho es tratar de evitar que la moneda norteamericana siga siendo la moneda de referencia en el mundo. ¿Cómo hacerlo si es definitivamente la moneda que ha movido el universo entero durante décadas? Está bien, pero hay una circunstancia, va a haber un reordenamiento global del sistema económico y financiero global. Eso es lo que está ocurriendo actualmente. Los BRICS se están consolidando. Nada más y nada menos representan todos los países de los Estados Unidos, representan más del 55% de la población mundial. Estamos hablando de casi 4 mil millones de habitantes, que es un mercado inmenso. Y donde van a circular su economía con una moneda de intercambio comercial que es viable para competir con la manipulación del dólar. ¿Cómo funciona la economía del dólar? Bueno, yo te sanciono si tú no transas tu economía con dólar. Te bloqueo si tú no eres aliado mío y no permite que las internacionales vayan a sacar a tu país. Es decir, toda esa manipulación a través del sistema financiero que controla el dólar se va a acabar. Ahora entonces va a tener la sociedad económica mundial, los empresarios, los inversionistas, la población va a tener dos opciones. Bueno, o transas tu economía con dólares o sobre todo en los BRICS lo transas con la economía del BRICS. Entonces eso es importante para Venezuela porque estamos sufriendo una manipulación del tipo de cambio en dólares. Porque si querés el euro, fíjate que el euro aquí lo paga a nivel del dólar, cuando no debería ser. Según la tasa del Banco Central no es el mismo precio. Claro, pero está bien. Pero eso es parte de la economía y la distorsión que tenemos económica. Entonces el BRICS lo que le va a garantizar a Venezuela una alternativa más para incluir en el sistema monetario nacional, en el sistema de cambio, una divisa adicional. Ah, bueno, entonces vas a poner a competir. Ojalá que comience aquí a llegar esa moneda del BRICS rápido, los yuanes. Es más, hay una propuesta que hemos hecho también nosotros los economistas, revolucionarios. Hemos propuesto un sistema de cambiarios complementarios que con base al comercio internacional, con base al comercio exterior, tú permitas dejar fluir monedas en la economía con los países que tú tienes que mantener relaciones comerciales. Por ejemplo, actualmente casi el 45% de la economía nacional se transa con China. Ah, bueno, entonces para tú traer mercancía de China o para hacer negocio en renminbi o en yuan, entonces tú primero tienes que buscar los dólares y después ya en China que los cambias a yuanes. Aquí diríamos, si tú vas para China, compra los yuanes aquí en Venezuela y te vas para China de una vez. Entonces ese intercambio lo que hace es forzar que el dólar paralelo, el tipo de cambio basado en dólares se aumente. Entonces con Colombia, nosotros casi el 30% de la economía es con Colombia. Todas las fronteras con pesos colombianos, con Zulia, Apure, el Táchira, prácticamente ahí la gente no te recibe, no te quiere ni siquiera el dólar, te quiere el peso colombiano porque ellos cruzan la frontera y hacen una relación comercial. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Aquí ya están circulando los dineros, las divisas que tengan que ver con una proporción con respecto al comercio exterior. Es una propuesta y eso le quitaría la presión, la presión cambiaría al dólar. Entonces tú, aquí si tú vas a viajar para Europa, ahí tienes el euro. Si vas a viajar para Estados Unidos, bueno, aquí están los dólares. Pero si vas a viajar para China, aquí están los yuanes. Y si vas a viajar para Colombia, aquí están los pesos. Eso es una economía diversificada, un sistema cambiario complementario que es garantía de la estabilidad cambiaria, que es necesario un país altamente importador, dependiente de la medida de los bienes y servicios importados y que estabiliza la inflación. Hay importaciones, hay importaciones y lo dijeron, lo dijo la presidenta del Instituto de Exportaciones del país y también de importaciones la licenciada Daniel Acabello. Pero vamos a hacer pausa. A regreso sigamos conversando con Andrés Giuseppe. Él dice ser economista de la revolución, pero también dice que es necesario que le paguen a usted, que nos está viendo a esta hora, por hacer el deber, por cumplir con su deber de denunciar lo que está ocurriendo. Hacemos pausa y venimos con más de Puntos de Vista. Bien, continuamos con más de Puntos de Vista Andrés Giuseppe con nosotros, economistas, y queremos saber su perspectiva acerca de lo que será ya el cierre del año 2024, un año que además fue polémico por el tema electoral, que se mantuvo la estabilidad del dólar, pero que no muchos, o no todos, mejor dicho, de los actores políticos aceptan una realidad que fue los resultados del 28 de julio. Incluso algunos salieron del país, otros están jugando a que el 10 de enero no ocurra lo que tiene que ocurrir, que es la juramentación del presidente Nicolás Maduro y esto cómo afecta la economía del venezolano. Evidentemente que afecta. Son expectativas negativas de lo que va a ocurrir. Acuérdense que nadie sabe lo que va a ocurrir en el futuro y entonces los economistas normalmente viven haciendo escenarios, y el inversionista quiere que dentro de su escenario tenga un escenario positivo. Uno de los escenarios positivos es que las sanciones disminuyan, que Estados Unidos se siente con Venezuela, llega a un acuerdo comercial y que las sanciones en cierta medida se vayan reduciendo, pero al mismo tiempo la industria petrolera se vaya fortaleciendo, permita que la producción petrolera aumente a un millón y medio de barriles en un año más o menos, un año y medio, y que eso permita generar más ingresos fiscales, que la economía florezca y que todos tengamos buen empleo y ganemos bien. Ese es el escenario ideal. Sin embargo, hay otro escenario. Bueno, el escenario de que Nicolás rechace Estados Unidos, Estados Unidos siga colocándole más sanciones y que aquí la economía se ralentice y que el tipo de cambio se dispare y la inflación destruya la poca estabilidad que tiene. Ese es otro escenario negativo. Entonces, otro escenario, bueno, que aquí se declare Nicolás dictador el 10 de enero y en esa medida sigan las sanciones, sigan el bloqueo, es el caso peor, el extremo. Entonces, esos son los escenarios que el inversionista está pensando, mira, ¿qué va a ocurrir? Entonces, claro, uno quiere siempre el mejor escenario, que se siente Estados Unidos, señores, hay que buscar la forma de buscar, porque Estados Unidos es parte del problema. Eso es mentira que venga en Estados Unidos para resolver el problema en Venezuela, Estados Unidos es el que decide, no, es que Estados Unidos es parte del problema, Estados Unidos no puede ser parte de la solución, él tiene que ser un interlocutor más en una mesa ahí y que venga a otros a resolver, se den en otros países, pues, a intermediar entre Venezuela y en este caso Estados Unidos para resolver el problema de las sanciones, el tema del SIGO, el tema de todos los que nos han bloqueado y sancionado. Entonces, esos son elementos. Pero eso lo ha buscado la oposición venezolana en ningún otro país. Evidentemente, evidentemente. Eso no es un problema. Entonces, claro, a mí me parece que se han cometido muchos errores con ese tema de la negociación. Bueno, vamos a discutir con la oposición venezolana sobre un daño que está haciendo Estados Unidos. Entonces, ponen aquí al gobierno a discutir en un escenario con María Corina, con el otro, con el Julio Borges, con todo eso, la oposición a esa ultraderecha, sobre un daño que está haciendo Estados Unidos. Pero que ellos solicitaron. Evidentemente. Son responsables. Sí, pero ellos solicitaron, pero el que ejecuta es el gobierno. Yo les voy a decir a cualquier país ahorita, mira, hagan esto, por más niña que yo sea, ayúdame con esto, vamos a fregar a Nicolás Maduro. Ah, bueno, entonces lo vas a hacer porque el que te está haciendo el daño realmente es el país, el gobierno, porque son relaciones internacionales. Entonces, la diplomacia se mueve del... O sea, que está justificando a la oposición venezolana. No, ¿cómo está justificándolo? Evidentemente que es una falla. Esa gente de aquí, desde mi punto de vista, yo lo he dicho públicamente, incluso yo puse una denuncia comenzando el año. Lo que es la oposición, incluso María Corina, todos ellos deberían ser juzgados hace años en el país. Tienen un expediente como de 10 mil folios así, de tantas denuncias por delitos de traición a la patria, conspiración, intentos de magnicidio, todo eso. María Corina tiene una mano ahí metida en esa cuestión. ¿Y por qué está libre? Porque ahora un hijo hay dos. A mí no me van a decir que yo siempre estaba apoyando a la oposición cuando el gobierno debió haber aplicado con una mano ciega. La justicia ciega, usted cometió un delito, usted pague. Y eso hemos evitado todo este problema. Aquí necesitamos que se fortalezca el sistema democrático, es un elemento fundamental. La constitución establece la democracia participativa. Aquí lo que tiene que el gobierno, el CNE, el Parlamento Nacional, Jorge Rodríguez, el Paisud, tiene que abrirse a incluir más actores en el juego político. No cerrarse. Y bueno, yo me siento nada más con este, con ADE, con este, con Virtucci, con lo que yo quiera. Bueno, y todos aquellos que disientan y que no quieran, mira, en este caso Maurita, tú no vas para la mesa. Eso no, el sistema democrático hay que abrirlo. Aquí hace falta fortalecerlo. Pero ¿cómo conversar con alguien que no reconoce los resultados del 28 de julio, por ejemplo? No, no es que tú no te pese. No, fueron convocados a la mesa porque, ¿por qué? Y si fueron convocados, perdón, fueron convocados pero no asistieron a la mesa como fueron convocados al Tribunal Supremo de Justicia, al CNE, a llevarlas aquí, tampoco lo hicieron. Evidentemente que ellos cometieron errores. Evidentemente que ellos, estoy hablando, mira, estoy hablando del sistema democrático. Evidentemente, alguien que pide intervención militar, alguien que es capaz de aupar, que venga ahí un mercenario a secuestrar un presidente, evidentemente hay que rechazarlo. Eso hay que rechazarlo. Pero hay una oposición, para que sepa, gobierno, hay una oposición seria que quiere trabajar por el país. Tienes que reconocerlo. Es más, hay chavistas no maduristas que están creando movimientos y cosas que están en función de mejorar el país, no en función de tumbar al gobierno, ¿vale? Si el gobierno seguramente está el 10 de enero, seguramente el 10 de enero. ¿Quién tiene la alta proclamación? ¿A quién proclamaron? ¿A El Mundo o a Nicolás? El problema es que El Mundo tenía que haber demostrado que esa proclamación que tiene Nicolás es falsa, es fraude, lo que sea, pero no hizo nada, no defendieron nada, se fueron a otro país. Es más de lo mismo, la misma narrativa esa que Venezuela es un estado fallido, lo que sea, hay que destruir a Nicolás por otra vía. La vía, el juego es democrático. Este país es democrático, hay que forzar y salvar la democracia. No es que, por todas las circunstancias, llevan a que Nicolás del 10 de enero, ah bueno, se convierta en una autocracia electoral, una autocracia democrática, eso hay que rechazarlo, ¿ves? Que tiene controlados todos los poderes y decide quién es el que hace política aquí, quién es el partido que participa y yo doy el resultado cuando me da la gana. Eso hay que evitarlo. Por la corrupción, porque la corrupción venezolana en los últimos años ha tenido un protagonismo, un mal protagonismo, porque ha tenido varias personas detenidas por hecho de corrupción. El día de ayer le se dejó a cabello, en Maracaibo, el exalcalde, el exministro de PDVSA, el expresidente de PDVSA, también preso, también quien estuvo antes en ese cargo, está preso por corrupción. Mira, te voy a dar esa pregunta, mira, y públicamente lo voy a decir por acá. Bueno, Germán Escarra. Yo escuché una vez, ante las elecciones, que Nicolás Maduro te dio una orden a ti, allí, que presentaron un proyecto para modificar la constitución, para establecer lo que se llama la cadena perpetua para corruptos, traidores de la patria y violadores de niños y cosas así por el estilo. Ese es un proyecto que requiere urgencia en el país, porque cuando tú establezcas ahí que no son 30 años y manipulas allí, quién se va y quién no, no vale. Cuando tú expliques ahí la cadena perpetua a los corruptos y comienzas a mostrar ejemplos, como ocurre en otros países, mira, en Estados Unidos, en Singapur, en Corea, en Argentina. Es decir, la cadena perpetua existe. Ah, bueno, Venezuela, con ese libertinaje que tiene, esa manipulación del sistema judicial, no vale. Vamos a plantearnos, es más, Nicolás lo prometió, chico. Él lo prometió como parte de campaña, bueno, y como que se han hecho los locos con ese tema, ¿ves? Porque ahí hubiese caído, que ya se le hubiese caído caída perpetua si hubiesen aprobado eso en el marco de la campaña. O sea, que también se acuerda con el poder judicial del país. Evidentemente que hay una manipulación. Evidentemente que si ya no lo controla el gobierno del PSU. Ahora, queremos, queremos, pero conocer que, recalcar que Andrés Giuseppe es economista, dice ser revolucionario, pero tiene diferencias marcadas en este caso con el poder judicial y también una frase que queda de esta entrevista, es que hay que pagarle a usted porque haga la denuncia de lo que está ocurriendo en nuestro país. Una propuesta, una propuesta de incentivo para que motiva a la gente a denunciar al ladrón. Páguenle por denunciar lo que debería ser una situación normal de educación en el pueblo venezolano. Llegamos al final. Esto fue Punto de Vista, amigos, que tengan todos muy buenos días.